Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Un día más. A su canal. Un día más, sí. Que llevo tres meses sin grabar, o sea que si me notáis un poco rara, pues lo siento, tenéis que aguantar y ya está. El vídeo de hoy es Most Likely To. Un vídeo de 2016, 2015, no lo sé, no me acuerdo. Y hemos decidido hacerlo nosotras dos porque... Porque somos hermanas. Porque somos hermanas y ya está. O sea, esa es la justificación. No, no, y estamos de cuarentena. Exacto. Que espero que se esté yendo muy bien esto del confinamiento y la cuarentena. Y bueno, para que no os aburráis tanto, os traemos este vídeo a razón. Dejé una pregunta en Instagram para que vosotros me hicierais preguntas, valga la redundancia, del tipo ¿Quién es más probable que haga tal cosa? Y que conste que no hemos leído ninguna pregunta. Bueno, a ver, yo he leído alguna así por encima, pero sin querer, ¿sabes? Mirando a ver la cantidad de preguntas que había. Y ya está. Vamos a empezar a responderlas. La primera pregunta es... ¿Quién es la que menos se entera de las cosas? Una, dos y tres. Bueno, yo. Pues sí, nunca me entero de nada. Total. Y yo, a ver, yo soy muy empanada, pero es que ya... Más. Me supera. ¿Quién es más probable que se quede dormida viendo una peli? Clarísimo. El otro día viendo Bonnie and Clyde, que nos quedamos a medias. Bueno, a medias no, es que pasaron 15 minutos de peli y yo ya dije, yo me voy, me voy. Lola, poneme puto mío, me encanta. Me encantas tú. ¿Quién es más probable que entre a una secta y deje su vida actual? Pues yo te he puesto a ti. Yo te he puesto a ti. A ver, porque yo no voy a entrar en ninguna secta, lo tengo claro. Yo tampoco. Yo creo que tú, porque tú eres más influenciable a veces. Sí, a lo mejor sí. Pero no voy a entrar en ninguna secta. O sea que... Ninguna, pero bueno, en caso hay que... No. Pero tan influenciable no soy. ¿Quién es más probable que sea multimillonaria? Una, dos y tres. ¿Tú? No, tú. ¿Yo cómo? Porque esta mujer ha estudiado ingeniería industrial. ¿Y qué? Y con esa carrera puede ganar mucha pasta. Y tú eres youtuber. Yo no soy nada. ¿Quién es la más vaga? Una, dos y tres. Yo, obviamente. O sea, me da pereza todo. Totalmente. Me da pereza absolutamente todo. Yo tengo épocas muy vagas, pero soy muy de hacer cosas todo el rato. Creo. A ver, yo hago cosas, pero la mayoría de cosas me da pereza. Pero hago cosas. Sí, hace cosas, hace cosas. Esto es obvio. Esta es obvia. ¿Quién es la cocinera de las dos? Ya está, si es que no hay más. A mí me encanta cocinar y comer y a ella le encanta comer. A mí me encanta que me cocine. La verdad. Exacto. No lo puedo negar. Pero bueno, que la chica se pone, aprende y cuando nos ponemos a cocinar dice, déjame hacer cosas. A ver, yo cocino cuando cocino con alguien. Si tengo que cocinar sola me da, pues eso, pereza. Pero bueno. Yo la... La llamo. Sí, es mi... Es mi teacher. Cocina. ¿Quién es más probable que se vaya antes de casa? A vivir ya, a vivir ya para siempre, en plan... Ah, es que es independiente. Claro, no vivir... No como yo que estoy tirando fuera. No ser mantenida. Claro, o sea... Vale, pues uno, dos y tres. Uh... Sí, yo soy más. Sí. Aunque estaba... Pero no tengo el truco más que yo, también he vivido sola. Y estoy viva. Pero Laura... ¿Quién es más responsable y más... Pero dices, ¿quién es más probable que se vaya antes de casa? Yo me voy a ir antes de casa que tú. No lo sabes. Bueno, pero es más probable. Yo creo que no. ¿Quién es más probable que queme la casa? Es que... Es más despistada. No, no. O sea... Es que no solo por eso. Porque soy un poco pirómana. Porque, a ver, no pirómana, pero... Yo... Te voy a contar una anécdota. Es una nueva noticia. Y es que... Tú sí lo sabes. Es yo. Porque yo en mi habitación tenía un mechero y me puse a quemar cosas y de repente, al día siguiente, creo, me dice mi padre, Nuria, no quemes cosas en la habitación, que no vaya a ser que pase algo, no sé qué, porque se ve que vio mi papelera llena de papeles quemados. Y yo por eso no sé. Y se asustó. Es que me gustan quemar cosas. ¿Quién es más probable que mate a la otra? Pues yo te pongo a ti porque no... Yo no te mataría. Y yo a ti porque tampoco te mataría. Nada. No nos lo mataría. Bebé. Ni pese. Oye, pero me ha ocurrido el ritmo. Ay, al diperio, nena. Ay, al diperio. Bueno. ¿Quién es más probable que desaparezca del mapa sin avisar? Una, dos, tres. ¿Por qué? No lo sé. Dar explicaciones. No me gusta la explicación de la vida. Es muy pa' dentro ella. Soy muy pa' dentro. Sí. ¿Quién es más probable que llore por una tontería? En el presente. En el presente. Yo. Ella. Yo es que siempre he sido muy llorona, pero... A ver, es que yo ahora me frustro. Me frustro mucho con todo. Entonces, pues... Si tengo que llorar, lloro. Ya está. No me escondo. No me escondo. Pero antes... Hace un año, esta mujer. Yo es que soy de llorar con todo. No sé. Sí. Soy una niña muy emotiva. ¿Quién es más probable que haga caca en un lugar público? Una, dos y tres. Es que la tos. Es que la tos no lo hemos hecho. Es que es una tos. O sea... Tanto Lau como Juliet. ¿Quién es más probable que se emborrache? Bueno, a ver. Mi hermana no bebe. Soy auxilia. ¿No le gusta beber? ¡Ay, la galle! ¡La galle! Me toca, me toca, ¿no? Galleteamos, de verdad. O sea, un beso. Desde aquí. ¿Quién es más probable? Venga. Que la detengan de fiesta. Una, dos, tres. Obviamente. He de admitir que de fiesta me vuelvo muy loca. Muy loca. Me encanta la fiesta y me gusta partirla. No me gusta que me detengan. Pero me gusta liarla a Maxi. Dejemoslo ahí. Partiendo que a mí la fiesta no me encanta, pues... Sí. Exactamente. Partiendo de qué. Partiendo de... Sí. Da igual. ¿Quién se casaría antes? Sí. Podría. Sí. Yo creo. No sé. Pero este está un poco... Este es de... Pero es que esto... Sí, esto no... Realmente a lo mejor no se casaría. ¿Quién es más probable que robe en un supermercado? Una, dos y tres. Yo es que no puedo robar. No sé. Yo... A ver, no me gusta. Pero sí es más probable que sea yo. Sí. La regla de los cinco dedos, amigos. No. Que no, no se hace. No se roba. No hay que robar, no. ¿Quién es más probable que pierda algo? Muriel. Sí. Porque es una cabeza chorrito. Sí. O sea, es que todos los días el móvil lo pierdo. Dios, las segundos de los brackets, o sea, donde menos te lo esperas, ahí están. Y te las encuentras. Sí. ¿Quién es más probable que se enamore primero? Una, dos y tres. O sea, somos las dos muy selectivas para que nos guste a alguien. Sí, es que es eso. Para que nos guste a alguien cien por cien es como que nos cuesta mucho encontrar a esa persona. Pero, no sé, creo que es más probable que yo, a lo mejor. Sí, creo que... Bueno, ahora es que ella es muy sentimental ahora, ¿eh? Sí. He cambiado. He cambiado. He cambiado. Es verdad. No sabría decirte, cariño. ¿Quién es más probable que se meta en una pelea a hostias? Yo. Porque sos muy... Impulsiva. Sí. Es muy impulsiva y yo... Yo creo que... No lo sé. Odio pegar. Sí. Cuando hacía taekwondo, yo cuando había combate, le decía a mi amiga Lucía. Hola, Lucía. Hola, Lucía. Le decía, tía, hacemos teatro. Y ella, sí, sí. Y entonces no nos pegábamos porque odiábamos pegar, no sé. Yo no, no sé. Y a mí, por ejemplo, me encanta hacer combate con... Sí. Con Clau, con Claudette. A ver, no me gusta la situación de tener que pegar a alguien en una situación real, pero sí que me apetece pegarle a alguien. Ahora mismo. En plan, para desestresarme, ¿sabes? No sé. Es guay, es guay. ¿Quién es más probable que roce el coche en un parking? Clarísimo, clarísimo. Ella lleva mucho tiempo conduciendo y yo, entre que, como estoy estudiando fuera de Italia y no tengo coche allí porque uso el de mis padres y de mi hermana y de todo el mundo, pues no tengo práctica y además que soy muy torpe conduciendo. No le cojo el tranquillo. Es que, claro, no se lo puedo coger porque no lo cojo el coche. Que la detengan, es una... Hay muchas preguntas que dicen quién es más probable que la detengan. Ya, es verdad. ¿Por qué? ¿Por quién nos tomáis eso? Que no somos delincuentes. ¿Quién es más probable que eligue de fiesta? Sí. No sé. Claro. No sé, a ver, pero porque tú tampoco... No, es que... Como no demoran mucho la fiesta. No, pero porque tú ligas mucho. Y tú, yo no ligo. ¿Por qué no quieres? Yo no ligo. ¿Por qué no quieres? Yo no ligo. Porque no quieres. ¿Quién es más probable que le regañen los padres? ¿Por qué? Porque siempre se lo deja todo por medio. Por el desorden. Most likely to pillar el corona. Dos y tres. Partiendo de que mis padres seguramente estén coronaos. Puede ser cualquiera. ¿Y por qué yo? Yo te he puesto a ti porque... Porque yo últimamente no tengo vida social. Sí, más probable yo. Porque he estado en contacto con más gente antes del confinamiento. Exacto. ¿Quién es más probable que haga un trío? Una, dos y tres. Exacto. ¿Quién es más probable que se convierta en stripper? Yo. Por la fiesta, sí. Ya está. ¿Quién es más probable que termine siendo una actriz famosa? Teatro. Bueno, porque me gusta mucho el teatro. En plan, en verdad. No el teatro formal, sino... Que soy muy... ¿Por qué lleva la tele en la sangre? No, tampoco. Que yo no sé actuar. O sea, nunca he hecho nada de teatro ni de interpretación. De igual, pero... Se le da mejor todo ese mundo, la verdad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado un montón, que os haya entretenido. Y si es así, dejadnos un buen like. Suscribiros y... No, suscribíos. Porque es bueno. Suscribíos a mi canal si no estáis suscritos aún. Y nada, que si queréis ver más vídeos con mi hermana, pues me lo ponéis en los comentarios. Y si tenéis ideas de vídeos con ella, pues también. Nada. Que os deseo una feliz cuarentena. Una feliz cuarentena. Adiós. 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 Adiós.